¡SALUDEN! Pues no tiene mucho que llegamos al Tecate Arcadia y ahora vamos a... ¿A quién vamos a ver? ¡A CAMILO! ¡A CAMILO CERTIVO! Estamos aquí en el Chichis Guardaré mi secreto Los quemaré de frente al sol pidiendo un deseo Escucho mi voz No importa si no es cierto Mientras amanezca su No nos saltimos de nada ¡A CAMILO! ¡A CAMILO! ¡AMILO! ¡A CAMILO! ¡A CAMILO! ¡A CAMILO! ¡A CAMILO! ¡A CAMILO! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres perros, dos perros! ¡Suscríbete! ¡Es video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es decir que hay calor! ¡Estamos en el escenario... ¡Estoy esperando a Morat! ¡Nada que ver! ¡Estamos en el escenario Tecate original! ¡Y ahorita va a tocar... ¡La gusana ciega! ¡A ver qué tal se pone! La gente está empezando a venir del otro escenario ¿Cómo es esta? ¿Todo bien en casa Alan? ¡Toma! ¿Todo bien? Pensé que en la foto no mames si eh Tal vez no hice mi chamba bien y por eso regreso ¡Estamos listos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te ha parecido Tecate Arcadia 2019? ¡Con Siddhartha estoy! ¡Cafres también! ¡Ay sí! ¡Ripadísimos! ¡Ripadísimos! ¡Estaba escondida Yulia! ¡Ripadísimos los cafres! ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya empezó la producción o ya terminó? ¿Ya empezó? ¿Ya terminó? ¿Y tú? ¿Te vas a retocar algo? ¿Te van a retocar algo? ¿No? ¿Y tú? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mamá yo soy guapo de por si no... Yo si te maquillo ese... ¡Yay! Un beso Willy para que quede en el video... ¡Ay no! ¡Guau! ¿A qué no se lo hacen la boca puto? ¡A tu tierra! ¡No lo hacen! ¡No lo hacen! ¡No lo hacen! ¡No somos putos! ¡Bye! Digo va, ya va... ¡Ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ay! ¡Para ver... ... ¡Nuevo! ¡Nuevo, ay! ¡Nuevo! ¡Nuevo, ay! Ya, lo... La emoción es contudo Hoy verás tú, que es una decisión de matar Hoy verás tú, que es una decisión de matar Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos Necesito viajar, o perder el alma en el mundo Para terminar en una semana, venimos a McCarthy Oye, como que no querías grabarme, como que se detuvo Venimos a McCarthy, a Incapeche y Maffer ¿Qué fue lo que más te gustó? Me estoy escogiendo ¿Qué fue lo que más te gustó en la Arcadia? La neta, lo que más me gustó en la Arcadia fue Siddhartha ¿Qué? Siddhartha, ver a Siddhartha, que estaba así en primera fila Y un plus para Yuya, estuvo chingón Porque me gusta, o sea, porque veo youtubers así Estuvo chingón Ah, no, y el baile del salón de Café Tacuba Eso también El baile y el salón, eso dije El baile y el salón de Café Tacuba El baile y el salón de Café Tacuba ¿Y cómo bailaste? El baile y el salón de Café Tacuba 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 Alan, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí Hay fans Muchos Hay fans Hay fans Felicidad ayer Y lo mismo Pero no importa Y que me encantaba Ojo de Venado Venado Y en el fin Ok, muy bien Alan Ok, muy bien Alan ¿me garantirías? la verdad es que mi mamá me siempre iría a esta madre ¿por qué estuvo? ¿cómo estuvo? me gustaba un pez me gustaba un pez al científico estuvo al científico ahora, Ney, a ver falta esto no, yo no, no te pago a ver Ney, ¿qué te gustó más del Arcadia? me gustó era la primera, primero tengo que decir que era la primera vez que iba al Arcadia me gustó mucho como está como que el ambiente que todos están disfrutando y están en su pedo los cafres es que a mi me gustan mucho los cafres y lo disfruté bastante nada más porque ¿por qué? no tomaste porque me tomé a dos vasitos de ¿pero como dijiste la otra vez? porque no hemos dejado de tomar porque no hemos dejado de tomar la que más tomaste la que más tomaste me había estado petando Pedro ¿qué pasó? ¿qué fue lo que más te gustó de la Arcadia? lo que más me gustó de la Arcadia me gustó que hayamos ido muchos o sea que hayan sido una banda chida acá me hubiera gustado que fuera más gente porque la pasamos chido es de Burney dame un segundo ya me gustó ya está llegando la TNUT para cárter digo mexicana mexicana para venir para cárter provecho gracias amiguitos amiguitos un cochillito me parece que es un cubierto sí tenedor tenedor ella se la pido contratar sí yo la pido retomando el tema este también me gustó mucho que hayamos ido mucha gente son muy padres disfrute mucho que estuviéramos todos así conviviendo el evento muy chido nunca había ido me gustó mucho por supuesto que repetiría vamos a ir ahora Tecate para el Norte Laura van a probar Tecate para el Norte y este y las bandas que más me gustaron son yo creo que Mirarta Caifanes y Cafeta creo que fue lo mejor del evento no deja de grabarme no, salud 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 pero tiene que ir por más grande porque es otro pedo sí al Pan Norte vamos al Pan Norte aquí está el chiquito que quede grabado que vamos al Pan Norte que quede filmado que vamos al Pan Norte cuando veo cuando veo otra vez que pasó veo altamente el tiempo con el dos sentidos te lo sopla con el dos que more te lo apora como he hecho para desnoblar para salir del paso con las paredes en su corazón NOTE mi no 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 me por qué no me importas saber por qué tú no dejé porque ¡Gracias!